Hola Pizzi, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora Pizzi. Aquí te traigo tu tirada de amor, de qué viene hacia ti en un futuro próximo en el amor Pizzi. Esto es para su luna ascendente y Venus en Pizzi. Pizzi, recuerda que es una tirada general. Esta tirada no es personal, dulzura. Para una tirada personal, si las desea conmigo, debajo del video te voy a dejar mis contactos. Por ahí me envía su mensaje vía WhatsApp y mi amor, yo con mucho cariño te voy a enviar todo lo que desees saber sobre la tirada personalizada conmigo. Pero esta Pizzi, quiero que por favor sepa y entienda que es una tirada general. Si no resonó lo que yo diga acá contigo, lee los otros comentarios que te vas a dar cuenta que hay personas Pizzianas que sí están viviendo o han pasado por esto, que voy a decir que no sé lo que será, que espero de verdad que lo que venga hacia ti en el amor, en un futuro próximo, sea muy bueno, maravilloso. Lo que tanto le has estado pidiendo al cielo, Pizzi, eso sea lo que venga para ti en un futuro próximo, en el amor. Bueno, tal vez comunicación con alguien con ese mensaje que entró ahí. Pizzi, vámonos, dulzura, sol, luna, ascendente y Venus en Pizzi. ¿Qué viene en un futuro próximo, en el amor, para mis amadísimos Pizzianos? ¿Qué viene en un futuro próximo, en el amor? ¡Guau! ¿Seis de oro? Mi Pizzi, a la creta, Pizzi. Mi Pizzi viene de estar con alguien que lo único que le daba era momentitos, migajas de amor. Esta persona, esta persona no te mostró jamás si tenía sentimiento por ti o no. No, jamás te lo mostró. Pero lo más cruel de esta persona fue, es que tampoco te dejó a ti mostrar los tuyos. Siempre te compartió con alguien. O sea, él compartía contigo y con alguien más, por eso venía y te daba momentitos. Pero, mi amor, lo bueno de todo esto es que tú estás al final de un dolor de todo esto. Si esta persona te dejó mal, tú te estás recuperando. ¿Por qué? Porque tú te alejaste de todo esto, Pizzi. Tú, 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 tú te alejaste de todo esto, Pizzi. Y comenzaste a darte amor tú. Mira, mi amor, como estás aquí, Pizzi, dándote amor tú. Esa copa que tú tenías para esta persona, cada vez que esta persona venía a tu vida, tú le entregabas esa copa de amor. Y en muy avaro, en muy hijo de su madre, la hija de su madre, simplemente lo que te daba era un momentito. Y se largaba y te dejaba a ti, ya tú sabes, toda hechañicos. ¿Por qué? Porque se iba a darle su atención a alguien más. ¿Qué hiciste tú, mi amor? Te alejaste de aquí y comenzaste a darte amor a ti, mi vida. A ti, Pizzi. Esa copa rebosada de amor que se le entregaba a esa persona, ahora te la estás bebiendo tú, mi amor. ¿Por qué? Porque te amas más. ¿Por qué? Porque sabes lo que eres. ¿Por qué? Porque sabes lo que vales, hombre o mujer. Es una reina, pero hombre o mujer, eres tu lusura. Recuerda que las energías no tienen sexo. Sanaste. ¿Por qué? Porque mi Pizzi quiere amor. Porque mi Pizzi quiere a alguien que lo ame, que la ame como él, a ella, como ella, a esa persona. Después de esa sanación que tú has tenido, mira lo que te viene, te viene este amor, dulzura. No lo dudes, Pizzi. ¡Wow! ¡Me encanta, coño! Quiero enseñarte algo, Pizzi. Mira, mi amor. Por haberte lavado las manos y desayunar, por haber sido hoy al colegio, por haber dado el beso a mamá, por haber regalado a María ese carro que tanto quería, yo te voy a contar otro cuento que te gustará. Mira, tú, Pizzi. Juana, ¿y qué fue, coño? ¿Sabes qué fue, Pizzi? Que me llegó esa canción de José Luis Rodríguez. Si quieres, ve, búscala. ¿Por qué? Este amor que viene para ti es un premio del cielo. ¿Por qué, Pizzi? Por haberte alejado de alguien que te daba momentitos, que te daba momentitos, ratitos de amor, migajas, si es que se le puede llamar amor a lo que esta persona te daba, Pizzi. Porque jamás esa persona ni siquiera dejó que tú, tú, lo más cruel que yo sentí de esto es que esa persona ni siquiera dejó nunca que tú le expresara lo que tú sentías por él o por ella. Y si lo hiciste alguna vez, a lo mejor te frenó o a lo mejor fue frío, fría contigo. Tal vez te maltrató, no te creyó, no sé. No te maltrató así de golpe, pero no solo se maltrata el alma con golpe físico. Hay palabras que matan, que hieren. Y esta persona solo iba, mira la cara de esa persona que disfrutaba un momentito y luego se largaba porque su atención se la daba a alguien más. Entonces, ¿qué tú hiciste, dulzura? Tú te alejaste de ahí, Pizzi. Tú te alejaste de ahí. Tú te alejaste de recibir estas migajas porque tú te dijiste, coño, no. Yo no voy a estar con alguien que me comparte a mí y también comparte con alguien más. Yo merezco a alguien que me ame. Yo merezco a alguien que dé ese amor que yo tengo en esta copa. pero mientras eso llega, yo voy a sanar. Este amor que yo le entregaba a alguien o a los demás y ya eso te pasó con varias personas, tú te dedicaste a sanar, mi amor. Tú te dedicaste a sanar. Entonces, por eso yo te canto la canción. por eso, mi vida, me dieron esa canción para ti. Por haberte alejado de esa persona o de esas relaciones que lo único que hacían era darte momentitos, migajas y sanar. Por haberte alejado de eso. Por haberle dicho no a estas personas. Por haberle dicho no a estas personas que te daban migajas de su tiempo. Mira lo que te tiene, Padre, a ti en un futuro próximo. Un amor hermoso, Pixi. Pareja del mismo palo. Una conexión. Vas a conocer un alma o llama gemela. Y si ya conociste a esa persona, Pixi, es como un regalo divino del cielo. Por haberle dicho no a la miseria de amor que hasta ahora tú habías recibido. Porque somos nosotros, Pixi. Porque si yo estoy acostumbrada, si yo siempre estoy con hombres casados, de mí depende salir de ahí. ¿Cómo yo salgo de ahí? Si mi próxima pareja es casada y yo le digo no porque yo merezco más. Yo merezco amor, coño. Yo me entrego. Cuando yo estoy con alguien, yo me entrego. Entonces yo merezco que también la persona se entregue conmigo. Tú no te vas a entregar porque tú estás con alguien más. Y yo digo no. Yo estoy haciendo espacio para que venga esa persona ideal. Mira, Pixi. Rey y reina de copa. Pareja del mismo palo, mi amor. Amándose. Mira cómo está la reina. hay re de copa que amamos. Que no conoce esa persona todavía es lo que viene. Que la conoce, que lo conoce, mi amor. Aunque no estés con esa persona, mi vida, prepárate que es lo que te toca por haber sido bueno, por haber sanado, por haberte valorado, por haber dado tanto amor y nunca recibir nada. ahí te viene ahí te viene la persona que te va a dar todo eso que tú en un pasado le dite a alguien más o a varios más, varias más. por eso te canté la canción de José Luis Rodríguez. Es un premio, mi amor. Te viene un amor puro y verdadero por haber dicho no a lo tóxico, por haber dicho no a las migajas. Te viene un amor puro y verdadero, Pixi, te voy a sacar la respuesta y te voy a sacar una carta del tiempo y un mensaje de tu ángel guardián, Pixi. Por haberte vestido tú solo na 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 esa canción es hermosa. Por él haber sido un niño bueno, el padre le va a contar una historia. Piensa en positivo, Pixi, piensa en positivo. Ay, Juana, es que yo no tengo su... Piensa en positivo porque te viene ese amor hermoso, Pixi. Y me dirá, ya conocí a esa persona, Juana, y lo que más le estoy pidiendo a Dios es volver a ver a esa persona, volver a estar... Vas a volver a ver a esa persona, vas a volver a estar con esa persona. ¿Por qué? Porque hiciste espacio para estar con esa persona. Si no estaba con esa persona porque estaba con alguien que quizá lo único que te da ver a migajas, poquito, poquita cosa, wow, 11-11. Piensa en positivo, Pixi. No a lo que estás preguntando, a lo que preguntaste ahí. Mensaje de tu ángel, grandes y felices cambios. Sí, Pixi. Por haber sido bueno, por haber dejado lo tóxico, grandes y felices cambios que vienen a ti, Pixi. Porque estás listo para esto. Estás listo, estás lista para vivir este amor. ¿Sabes, Pixi? Todo el desmadre que viviste en años atrás, meses atrás, semanas atrás, en tus relaciones amorosas, te estaban preparando para ese amor tan bello que te viene, Pixi. Te estaban preparando para esto, Pixi. Todo el desmadre que viviste en tu vida amorosa te estaban preparando para esto, Pixi. Todo lo que viviste te estaban preparando para esto. Quiero que recuerdes eso, Pixi. Era preparándote que estaban para este amor. Por eso te dicen que estás lista, estás lista para eso. Y este amor te va a traer muchos cambios buenos a tu vida, dulzura. Grandes y felices cambios vienen a tu vida, Pixi. Prepárate, mi amor. Conexión espiritual, mi vida, con alguien, pareja del mismo palo, un alma, una llama gemela. Vamos a ver qué te aconsejan, Pixi. ¿Qué me le aconsejan a Pixi? ¿Qué me le aconsejan qué bueno? Me gustó tu lectura, sabes, Pixi. Me encantó. Y esa canción de José Luis Rodríguez. ¡Ay, José Luis Rodríguez! José Luis, espérale, me sigue. Ay, finanzas y carrera. Tal vez alguien en un pasado lo único que le importó fue hacer dinero y le dio la espalda totalmente al amor y tú, mi amor, por haberte alejado de todo eso. Ahí te viene tu premio, tu amor verdadero porque comenzaste a amarte a ti primero. ¿Te acuerdas que te lo dije con la reina de copa? Comenzaste a amarte a ti primero, dulzura. Y Pixi, una reconciliación, ya conoces a esa persona por haberte alejado de algo tóxico. Te viene una reconciliación con alguien que ya tú conocía y por X, no sé, no estará con esa persona, pero te viene una reconciliación, Pixi. Factor es religioso. No sé si entre esa persona y tú alguna diferencia de edad o distancia entre usted de dos, Pixi, o la familia se metieron, no sé, aplícalo, Pixi. Pero te viene una reconciliación con esa persona. Si tú eras codependencia a algo o esa persona tenía una codependencia a algo, mi amor, todo eso lo sanaste, Pixi. Y por todo eso, mi amor, te viene lo tuyo. Es un regalo. Vale la pena esperar. Un gran amor vale la pena dar los pasos que estás siendo divinamente guiado, guiada a dar. O sea, Pixi, te van a mostrar los pasos que va a ir dando hacia esta persona, mi amor, con la que tú te vas a reconciliar. Porque es una reconciliación con alguien por la, mira, llamando a tu alma gemela, alguien que ya tú tuviste y a lo mejor por X cosa no, no pasó a mucho esa relación y Dulzura, ahí vuelve, Pixi, por haber sido bueno, por haber dejado lo tóxico. Te quiero muchísimo, Pixi. A lo mejor tú o esa persona estaban en una relación no buena y decidiste alejarte de ahí, Pixi. Bye, mi amadísimo Pixi. Recuerda, Dulzura, suscribirte al canal si quieres, seguir recibiendo esta tirada, darle like, comparte el video si lo deseas, pasa por Instagram, Luna Débora 1 y si ya hiciste todo eso, si ya te suscribiste, si ya fuiste por Instagram, muchísimas gracias, mi amor, bienvenido, bienvenido una vez más. Te amo, Pixi. Me encanta, mi amor, eso que te viene, por haber sido bueno, Pixi. Bye.